Y ya, Carlos. Pero tienes que explicar el chiste. ¿Por qué te estás sonriendo? Porque estamos conversando detrás de cámara un poco del maquillaje, ¿no es cierto? Que siempre con las luces, más el movimiento, la acción. Esa fue la segunda bromita. ¿Cuál fue la primera? Los chicos aquí te dijeron algo parecido por tu polito ahí que... Que parezco un balón de gas, dicen. Tejla, señores. Así es cuando la persona basa todo en el físico, ¿ya ves? Usted no, ¿no es cierto en su casa? No. Sí, también. También. También, ya, Carlos. Este fin de semana tenemos muchas actividades. Sí. El interés es libre también para muchas personas que quieren estar en casita, o sea, en verano, todavía hay muchas cositas por hacer, así que mejor... Vamos a ver la agenda cultural que ha preparado Miguel Orlando Cabeza Paredes en versión HD. El colectivo cultural femenino Palabras para un canto organizará el viernes 23 de febrero el recital de poesía Último Poema de Verano en Alianza Francesa de Chiclayo a las 5 de la tarde y el ingreso es libre. Bueno, Rosa, te cuento que este 17 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media en la plazuela Elías Aguirre, la familia Voluntad de Chiclayo está realizando su colecta anual de útiles escolares. Así que, si en casa de repente algo quedó del año pasado o no se gastó del todo, ya sabe dónde llevarlo. El día 17 de febrero se está haciendo la presentación del libro Me Visto, Luego Existo en el lugar Mulata Bar Latino, la dirección exacta es calle San José, 1157 a las 5 de la tarde. Muy bien, Rosa, y el 18 de febrero en la plazuela Elías Aguirre a partir de las 8 de la mañana, la asociación Chiclayo en dibujo organiza la salida agrupada al distrito de Mórrope con la finalidad de desarrollar las destrezas en dibujos y siguiendo la costumbre de salir de nuestras casas, es lo más importante. Así es, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna, la DDC de Lambayeque, nos invita al conversatorio Juntos en el Buen Vivir con Nuestra Lengua Quechua, es el día miércoles 21 a las 9 de la mañana. Muy bien, y el jueves 22 de febrero, si usted tiene algo pensado que hacer o todavía no tiene nada que hacer, Casa Teatro Cusia presenta El Duelo. Así que ustedes tienen la oportunidad, pueden ir a la calle Paita 121 en la urbanización Santa Victoria a las 8 de la noche. Así es, ya les mencionamos todos los eventos, una nueva opción todo este fin de semana, Giancarlo, pero antes de ello tenemos que irnos a la primera pausa del programa. Un saludo para Mari Carmen. ¡Gracias!